Arduino Placa de prueba Potenciómetro Esto lo vais a tener también, ¿vale? Un potenciómetro Es un dispositivo que te permite cambiar La potencia de algo, entonces te permite por ejemplo Que algo tenga más luz o menos Que el motor vaya más rápido o menos Pero yo no sé cómo se conecta Viene aquí, uno va A tierra Y otro va, como siempre Es que esto va a ser siempre lo mismo Voy a hacerlo de siempre Cinco voltios aquí Tierra, lo que voy a ver aquí Aquí Y voy a sacar Uno de corriente Aquí Y el de tierra aquí Y ahora voy a leer el valor del potenciómetro de alguna manera ¿Dónde? Pues lo saca de aquí Y lo lleva al Así Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo No, pero bueno Yo lo voy a llevar al hacer Porque me da la gas Y ahora yo quiero saber Voy a probar una cosa Estos dos cables ya deberían saberlo de memoria Estos vienen de tierra y de De corriente Y este va al acero Y ahora voy a ver qué código puedo poner Pero tiene que ponerlo en la luz Ostras, que bueno Puedes descargar código Mira, los que me habéis mandado fotos Puedes descargar código aquí Vale Voy a hacer una cosa Variable Crear variable Potencia Por favor, la postura Definir potencia en En cuanto Entrada Leer pasador analógico a cero Lo que hago es coger el valor Del Del potenciómetro Hay motores por aquí, eso, ¿no? A ver Hay un motor, ¿no? Motor de aficionado o motor de CC Mira, motor de aficionado Hostia Negativo, positivo Vale Me miráis En negativo Todo el mundo sabe dónde vais ¿No? A tierra Ahí digo, sí, a tierra Y el positivo, ¿dónde lo pongo? No, pues entonces el motor va siempre igual Lo voy a conectar a la 1 Mira, ¿y a la 1 por qué? Y le voy a decir que En salida En salida Definir Onda No me deja Vale, os explico Os fijáis que estos pines Os fijáis que estos pines Tienen una línea al lado Así Ondulada Bueno, los que no la tienen Son puramente digital Pero los que la tienen No lo son Es decir, que yo puedo mandar señales analógicas Por ahí Y lo que voy a hacer Es mandar la señal analógica Esto no lo voy a conectar al 1 Porque no puedo Saca nada de ahí Lo voy a conectar Pues lo voy a conectar 3 Pero entonces no se puede Porque no tiene la línea Ar 3 Y ahora le voy a decir Que escriba Definir pasador 3N En la variable potencia Entonces lo que hace este programa Es transferir la potencia Del potenciómetro al motor De modo que si yo Le doy vueltecita Le doy más potencia Y si le doy menos O menos ¿Lo veía o no? Ah, mira Aquí tiene 51 Revoluciones por minuto Y aquí tiene 8 nada más ¿Veis que va más lento? Y aquí tiene 0 Es que ha parado Le doy aquí A tope Me va lentito Para lo que es